Acompáñenme a darle la bienvenida a las personas que a través de la internet están viendo este mensaje. Les welcome those who are watching us online. Bienvenidos a Gente Unida, welcome to Gente Unida, we are a church that loves Jesus, somos una iglesia que ama a Jesús. Gracias por observar este mensaje, thank you for watching us, gracias a ti por estar aquí, thank you for being here. Estamos en esta serie de mensajes, we are in this sermon series, que nos está retando a vivir por Jesús. Challenging us to live for Jesus. ¿Sabes, Gente Unida? Queremos que cada una de las personas que vienen aquí se enamoren más y más de Jesús. We want to challenge you to fall in love more and more every day with Jesus. We want you to know Jesus. My greatest desire, mi deseo más grande es que tú te enamores de Jesús. I want you to live for Jesus. Quiero que vivas por Jesús. Que lo conozcas. I want you to know Him. Y que veas las bendiciones tan hermosas que Dios tiene para ti. And for you to experience the amazing blessings that God has for you. Y de esto trata nuestra nueva serie de mensajes. And that's what this message series is all about. Estamos hablando sobre Sansón. We're talking about Sansón. Y el mensaje de hoy tiene por título, Emociones que Destruyen. And today's message is titled, Emotions that Destroy. Quiero que hablas tu Biblia, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 14. So please open your Bible in the book of Judges, chapter 14. En ese libro vas a encontrar la historia del hombre llamado Sansón. There you are going to find the story of Samson. Si estuviste con nosotros el domingo pasado, if you were with us last Sunday, sabes que Sansón fue apartado desde su nacimiento para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. You know that Samson was set apart from birth to free the people of God from bondage. Dios le dio a Sansón una fuerza increíble. God gave Samson incredible strength. El problema fue que aunque tenía toda esta fuerza dada por Dios, él se autodestruyó repetidamente. The problem was even though he had all this God-given strength, he repeatedly self-destructed. La semana pasada resumimos la vida de Sansón de la siguiente manera. Last week we summarized Samson's life in this way. Sansón fue un hombre fuerte, pero de voluntad débil. Samson was a strong man with a weak will. Así como muchos de nosotros, like many of us, tenemos un gran potencial que nos fue dado por Dios. We have great God-given potential. Pero a causa de nuestra débil voluntad, but because of our weak will, tomamos muy malas decisiones. We make really bad decisions. Además vimos tres luchas que hacen a un hombre fuerte débil. And then we saw three struggles that make a strong man weak. La lujuria, el derecho y el orgullo. Lost, entitlement and pride. La lujuria dice, yo lo quiero. Lost says, I want it. El derecho dice, yo lo merezco. Entitlement says, I deserve it. Y el orgullo dice, yo lo puedo manejar. And pride says, I can handle it. Si te perdiste el mensaje de la semana pasada, que estuvo tremendo y que predicó el pastor Adrián, vea la internet, vea YouTube, vea Facebook y puedes verlo allí. If you missed, if you weren't here last week, I want to encourage you to go online so you can see the message on Facebook, on YouTube, and look for Gente Unida. Puedes buscar Gente Unida y escúchalo. Hoy vamos a hablar de otro aspecto de la debilidad de Sansón. Today we're going to talk about a different aspect of Samson's weakness. Sansón fue impulsado por sus emociones, no por el Espíritu de Dios. Y esta es nuestra idea principal el día de hoy. And that's today's idea. Sansón fue un hombre guiado por sus emociones y no por el Espíritu. Samson was a man who was guided by his emotions and not by the Spirit. Varones, to all the men. Un problema que nosotros tenemos es que muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. A problem that we commonly have es que muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Más bien, nos dirigen nuestras emociones. Pero nos dejamos guiar por nuestras emociones. Ahora sé lo que estás pensando. I know what you're thinking. Nosotros como hombres no nos gusta pensar que somos personas emocionales. Nos pensamos así. We don't consider ourselves as being emotional. Decimos que las mujeres son emocionales. We say that women are emotional. Como si los hombres no fueran emocionales también. As if men were not emotional. La realidad es que todos somos emocionales. The reality is that we are all emotional. Hombres y mujeres, men and women. Las emociones Dios nos las ha dado. God has given all of us emotions. No son malas. They're not bad. Pero no deberíamos dejarnos llevar por ellas. But we shouldn't be driven by them. Ahora, quiero tener mucho cuidado aquí. I want to be very careful here. Pero también quiero hacer una observación general. But I also want to make a general observation. La diferencia en como los hombres y las mujeres procesan las emociones. The difference in which men and women process their emotions. Es bastante distinta. It's very different. Y hablando en términos generales. And speaking in general terms. General terminology. Cuando se trata de emociones. When we're talking about emotions. Las mujeres hablan. Y los hombres actúan. Women talk. And men act. ¿A qué me refiero? What do I mean? Por lo general. Cuando una mujer está molesta por algo. In general. When a woman is mad at something. What she wants to do is to talk about it. Lo que quiere hacer es hablar de ello. Pero el hombre quiere actuar. But the man wants to act. Por ejemplo. Por ejemplo. Si la esposa está molesta. If the wife is mad. Lo que ella quiere hacer. What she wants to do. Es llamarle a una de sus amigas. Para que le diga. Ven. Siéntate. Y cuéntame lo que está pasando. What she wants to do. Is call one of her friends. For her to tell her. Hey come. Sit down. And tell me what's happening. Y eso le ayuda a sentirse mejor. And that helps her feel better. Pero no es común. Escuchar a un hombre. Que diga. But it's not common for a man to say. Hey. ¿Podrías venir a mi casa? Sentarte para que te cuente cómo me siento. Would you come home? Sit down. And listen to me. So I can tell you my feelings. That's not very common. Eso no es muy común. A los hombres no nos gusta pensar de nosotros mismos como emocionales. As men we don't like to think of ourselves as emotional. Sin embargo estoy seguro que tú estarás de acuerdo conmigo. Que nuestras emociones nos han llevado a cometer tonterías. Our emotions. I'm sure that you agree with me. That our emotions have made us commit or do stupid things. ¿Cuántos de ustedes varones están de acuerdo de que sus emociones los han llevado a hacer alguna tontería? Como pegarle a la pared o golpear algo o patear algo. How many of you agree that your emotions have taken you to do something stupid like hitting a wall or kick a chair or hit something. Algunos expresan sus emociones cuando están detrás del volante. Some express their emotions as they're driving. Si alguien se te mete, if somebody cuts you off, o si alguien no avanza cuando la luz ya está en verde, or if someone doesn't move when the light is green, ya le estás pitando para que se mueva. You're hitting the horn so that they move. Y te das cuenta and then you realize que es un hermano de la iglesia. Perdón hermano. And then you realize it's a brother or sister from church. You know, I'm sorry brother or sister. Les voy a confesar que últimamente mis emociones se salen de control cuando se trata de ser paciente con mis hijos. Let me just confess that my emotions get out of control when I need to be patient with my children. Si tienes niños pequeños, seguro que me entiendes. If you have little children, I'm sure that you understand me. Pero es que a veces no hacen caso. But sometimes they don't pay attention. Me molesto. I get upset. Levanto el volumen. I resolve the volume. Se me sale la voz del locutor con ellos. My radio voice comes out with them. O los veo de cierta manera or give them those looks que no hago con nadie más, that I don't do with anyone else. Nos creemos hombres de acción. We think of ourselves as men of action. Pero realmente nuestras emociones nos impulsan a hacer cosas incorrectas. But our emotions drive us to do wrong things en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo. Instead of being guided, instead of being spirit-led y producir su fruto and producing the fruit of the Spirit, como lo hemos aprendido en las semanas anteriores, as we have learned in the past few weeks. O sea, queremos hacer lo correcto. We want to do what is right, pero nuestras emociones nos controlan. But our emotions control us. Para que me entiendas, in order for you to understand. Si tal vez alguna vez dijiste algo, o hiciste algo tonto, y sabes que debiste pedir una disculpa, pero a causa de tu orgullo no pides perdón. Maybe you said something that you weren't supposed to. Maybe that you should have asked for forgiveness. But because of your pride, you don't say anything. When that happens, your emotions are controlling you. Cuando tú no lo haces, y dejas que tu orgullo se ponga enfrente, entonces tú estás dejando que tus emociones te controlen. Y en lugar de ser dirigido por el Espíritu de Dios, instead of being led by the Spirit. Mira lo que dice Galatas 5, 16, Galatians 5, 16-17. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Galatas. The apóstol Paul is writing to the Church of Galatians. It says, así que les digo, vivan por el Espíritu. Y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que si ustedes no pueden hacer, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They're in conflict with each other, so that you're not to do whatever you want. Pueden notar en estos pasajes que Dios desea que seamos guiados por su Espíritu Santo. No impulsados por emociones. Can you see that God wants us to be Spirit-led, and not emotion-driven? Dios quiere guiarnos y ayudarnos a tomar las mejores decisiones para nuestra vida. God wants to help us to make the best and the right decisions for our lives. Sin embargo, however, muchas veces no queremos, a lot of times we don't want it, y preferimos dejarnos llevar por nuestras emociones, and we allow our emotions to control us, and that's exactly what happened with Samson. Es exactamente lo que pasó con Samson. Él hizo lo que Él quiso. He did what He wanted instead of being guided by God. En lugar de dejar que Dios lo guíe y hacer lo que Dios le llamó a hacer. Instead of doing what God called Him to do. La semana pasada vimos que Samson persiguió a una mujer que no adoraba a Dios. Last week we learned that Samson followed. He wanted a person who didn't please God, who didn't worship God. Él dijo, he said, quiero casarme con ella, I want to marry her, no me importa lo que diga Dios, I don't care what God has to say, no me importa lo que diga mi familia, I don't care about what my family has to say, y no me importa lo que es correcto o sabio, and I don't care what is right or wise, I want to marry her, yo me quiero casar con ella. No solamente eso, pero organiza una fiesta antes de casarse. And he throws a party before getting married. Y en esa fiesta existen filisteos que son enemigos del pueblo de Dios, and in that party the filisteos come and they're enemies of God. Y Samson le dice a los 30 filisteos que están ahí en esa fiesta, so Samson says to the 30 people that are there in the party, and he tells them this, y él les dice esto, que encontramos en jueces 14, 12. This is what we find in Judges 14, 12. O sea, aparte de todo, se mete en esta situación, he's in this situation, and he says, permítanme proponerles una adivinanza. Let me tell you a riddle. Así se pone Samson. O sea, les dice, tengamos un reto. Let's have a challenge. Porque todos sabemos que cuando los hombres se juntan, tienen que competir por algo. Because we know that when men get together, they have to compete over something. ¿Ya? Y para hacer esto más interesante, in order for him to do it, to make it more interesting, Samson les dice, vamos a hacer una apuesta. And he even says, let's bet on it. Porque también sabemos que si los hombres se juntan a competir, se tiene que apostar por algo. ¿Verdad? So, we also know that when men get together to compete, they need to bet on something. Y Samson hace una apuesta absurda. And then Samson does this bet. Vemos en jueces 14, 12 al 13, Judges 14, verses 12 through 13, dice esto. He said, Si me dan la solución, dentro de los siete días que dura el banquete, yo les daré treinta vestidos de lino y treinta mudas de ropa de fiesta. Pero si no me la dan, serán ustedes quienes me darán los treinta vestidos de lino y treinta mudas de ropa de fiesta. If you can give me the answer within the seven days of the feast, I will give you thirty linen garments and thirty sets of clothes. If you can't tell me the answer, you must give me thirty linen garments and thirty sets of clothes. Ahora, recuerda esto, remember this, él es uno, he's one, tiene a treinta filisteos, oye, he has thirty filistines. Y él les dice, bueno, si yo pierdo, if I lose, les doy treinta. I give you thirty. But if you lose, pero si ustedes pierden, cada uno me trae uno. Each of you give me one. ¿Se das cuenta de lo absurdo que es y también lo orgulloso que es? That's acting with pride. Y cada uno, entonces, está pensando en la adivinanza. So they're thinking about this riddle. Dicen, ¿qué será? What is it? What is it? Jueces 14, 14 dice, Judges 14, 14. Él les dijo, del que come, salió comida, y del fuerte, salió dulzura. Out of the eater, something to eat. Out of the strong, something sweet. Esa es la adivinanza. This is the riddle. ¿Cuál es la respuesta? Si estuviste aquí la semana pasada, if you were here last week, you know the answer. Tú sabes la respuesta. Del que come, salió comida, y del fuerte, salió dulzura. Out of the eater, something to eat. Out of the strong, something sweet. ¿Qué tipo de animal destruyó Sansón? A lion. A lion is the type of animal that Samson destroyed. Uno que come, an eater, y uno que es fuerte, a strong one. ¿Y qué sucedió después con el león? And what happened to the lion? Murió. It died. Y Sansón se comió la miel que se hizo de la colmena en su cadáver muerto. Él se comió la miel que es algo dulce. So, he later ate the honey from the beehive in its dead carcass. He ate the honey, which is something sweet. Por tres días, los filisteos no encontraban la respuesta. So, for three days, they were looking for the answer and couldn't find the answer. Así que amenazaron a la prometida de Sansón. So, they threatened a Sansón's fiancé. En jueces 14, 15, en Judges 14, 15, le dicen, they say, seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza. De lo contrario, te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. So, coax your husband into explaining the riddle for us or we will burn you and your father's household to death. Esas son palabras fuertes. Those are strong words. Si lees el resto de la historia, puedes ver que la prometida de Sansón utiliza sus tácticas. And then if you read the rest of the story, you can see that Samson's fiancé uses her tactics. Ella llora, she cries, se tira al suelo, she's on the floor y le dice a Sansón and she says to Samson, es que tú no me amas, you don't love me. Por eso, no me dices cuál es la respuesta and that's why you don't tell me the answer. Así es que Sansón le dice, ok, cálmate, cálmate, aquí está la respuesta de la adivinanza. So, here's the answer, he says. Y la mujer la recibe, she receives it y después comparte la respuesta con los hombres. And then she shares the answer with the other man. Y esto es lo que sucede and this is what happens in verse 18, verso 18. Antes de la puesta del sol del séptimo día, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Imagínate, just imagine, they said, before sunset on the seventh day, the man of the town said to him, what is sweeter than honey? What is stronger than a lion? Como es muy inteligente, ¿no? Like they knew. Pero él supo, he knew. So, Enojado por haber perdido la apuesta and he was just so upset because he lost this bet. Esto es lo que pasa, this is what happened. Judges 14, 18, jueces 14, 18. Sansón le respondió, si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi adivinanza. If you had not plowed with my heifer, you will not have sold my riddle. That was his answer, así fuera su respuesta. Pero, después jueces 14, 19 al 20, and then Judges 14, 19 through 20, dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder. Se refiere al poder y a la fuerza que Dios ya le había dado previamente, pero él estaba utilizando de una manera incorrecta, ¿verdad? Y este descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre. Entonces, la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que lo habían acompañado en su boda. Then the Spirit of the Lord came powerfully upon him. It's referring to the power that God had given him already. Samson went down to Ascalon, struck down 30 of their men, stripped them of everything, and gave them their clothes to those who had explained the riddle. Burning with anger, he returned to his father's home, and Samson's wife was given to the friend who had attended him at his wedding. Dios nos enseña dos lecciones en este pasaje. God teaches us two lessons in this passage sobre las emociones de Sansón, about Samson's emotions, en lugar de ser dirigido por el Espíritu de Dios, instead of being led by the Spirit of God. Lección número uno, lesson number one, Sansón fue víctima de su ira. Samson fell victim to his anger. ¿Cuántas veces? Te pregunto, let me ask you, how many times, ¿cuántas veces hemos sido víctimas de nuestro enojo? How many times we've been victims of our anger? Todos, al igual que Sansón, all of us, just like Samson, hemos actuado con ira, dejando que nuestras emociones nos lleven a responder con acciones y situaciones que son contraproducentes. We have allowed for our emotions to control us, to guide us, and for us to respond with counterproductive actions. Cuando Sansón pierde la apuesta, when he knows that he has lost the bed, sale enfurecido, he's so mad, and he forgets about his wedding. Y hasta se le olvida su boda. Sale enojado a buscar a los primeros treinta que se encuentre. He leaves the place and he's looking for the first thirty men that he finds. El pasaje no dice cuánto tiempo le tomó llegar a Escalón. The pastor doesn't say how long it took him to arrive to Escalón para buscar estos treinta hombres to seek for thirty men y quitarles la ropa and remove their clothes. Pero seguramente en la boda, it's for sure that at the wedding, todos se preguntaban, everyone was asking, ¿Dónde está Sansón? ¿Dónde está el novio? Where's the groom? Where's Sansón? Es una pena que no esté el novio. You know, I mean, sorry for the man, he's not here. Posiblemente el padre pensó, maybe the dad thought, todo ya está listo para la boda, everything is ready for the wife, el novio no está, the groom is not here, además no me cae bien el novio, I don't even like the boyfriend, ¿Alguien más se quiere casar con mi hija? Does someone else want to marry my daughter? Y no faltó el listo que dijo, yo, yo me caso. And then for sure there was one man who said, oh, I want her for me, yo la quiero para mí. Y el padre entrega a este hombre su hija en matrimonio. And then this dad gives his daughter in marriage to this man. ¿Puedes imaginarte lo que pasó en este lugar cuando Sansón regresa y se da cuenta que su prometida se casó con otro hombre? Can you realize what happens when Sansón comes back and realize that his bride is married to another man? Cuando salió del lugar when he left the place he was in bad humor. He was upset. He was really upset. He was furious. Él ya estaba furioso al salir de ese lugar. Pero cuando regresa when he comes back en Jueces 15, Judges 15, vemos que ahora sí entró en una ira completa. He's in complete rage. Está tan enojado Sansón que amarra 300 zorros de dos en dos. He's so angry that he ties together 300 foxes two by two. Agarra la cola de los zorros so he grabs the tail of the foxes y les prende los amarra como antorchas les prende sus colas y los suelta en los campos filisteos donde crecen los cultivos que corran. So he ties torches to their tails and lets them loose on the filistine fields where the crops are growing. ¿Te puedes imaginarte el caos que 300 zorros están corriendo como locos con antorchas amarradas en sus colas? Can you imagine the chaos that this is producing when 300 foxes are running with fire on their tails? En esencia Sansón destruyó la comida necesaria para alimentar a los filisteos y a sus familias por un largo tiempo. And then Sansón destroyed the necessary food to feed the filisteos and their families for a long time. Y en respuesta so then out of anger también se enojan los filisteos están furiosos por eso they're so angry y lo que hicieron es matar a la mujer que había estado comprometida con Sansón. So then they kill this lady who was supposed to get married with Samson y también al papá que le entregó a otro hombre and also the dad who gave her to another man. O sea la historia terminó en tragedia and this story ends in tragedy. No les estoy contando la película que vi anoche. I'm not telling you about the movie that I saw the other day. Tampoco es una telenovela. It's not a movie. This is something that really happened. Esto es algo que realmente pasó. La respuesta de Sansón impulsado por sus emociones termina en tragedia y le cuesta caro. And then Samson's response driven by his emotions ends up in tragedy and it very costly. La lección aquí the lesson here es que cuando nosotros también somos impulsados por nuestra emoción de ira nos puede costar muy caro. The lesson here is that when we are also driven by our emotions by our anger we are it can be very costly. Para muchos de nosotros como varones es muy fácil es nuestra respuesta automática responder con enojo. For the man it's so natural to respond with anger. Cuando algo no nos gusta por ejemplo si un hombre golpea su dedo del pie en una silla let's say that a man hits his toe with a chair ¿qué es lo que hace? What does he do? Una mujer se sienta y se soba el pie ¿verdad? the wife would just sit down and rub her feet pero el hombre se da la vuelta patea la silla otra vez y puede decir mugrecilla ¿verdad? o hasta una palabrota se le sale let me see if I can translate this a woman a woman might sit down on the chair and nurse her toe for a bit but a man turns back and kicks the chair again I hate you chair because anger is our default emotion esa es nuestra emoción por defecto otro ejemplo another example si alguien nos hace pasar una vergüenza en lugar de sentirnos avergonzados nos enojamos y pensamos ah les voy a mostrar con quien se metieron luego when we feel ashamed for something someone shows us you know that we should be ashamed instead of us being ashamed I'm going to show them they're wrong y si analizamos lo que pasó if we analyze what happened de quien es la culpa de todo lo que sucedió en la vida de Sansón so whose fault is it of everything that happened in Sansón's life you tell me díame de Sansón el persiguió a la mujer incorrecta he was the one who pursued the wrong woman el decide casarse con ella he decides to marry her el ignoró el consejo de sus padres he ignored his parents' advice el trató de burlarse de los filisteos con la adivinanza he taunted the filistines with a riddle el es el único que sabía la respuesta he's the only one who knew the answer y el dio la respuesta and he gave the answer el dejó a su esposa olvidada en el altar el día de su boda he's the one who left his wife at the altar on his wedding day el quemó las cosechas he's the one who burned the crops Sansón está enojado con todo el mundo Sansón is mad at everyone pero la realidad es que su desastre es culpa suya but the reality is his mess is his own fault y así estamos muchos de nosotros el día de hoy that's how we are many of us today enojados con todo el mundo angry at the world cuando la única persona con la que deberíamos estar enojados es con nosotros mismos when the only person that we should be angry at should be ourselves odio a mi jefe odio mi trabajo pero tal vez tú decidiste no estudiar o aceptaste un trabajo que no es para ti I hate my boss I hate my job maybe it was your decision to not go to school or to accept a job that was not for you estás molesto contigo mismo you're upset at yourself pero sacas ese enojo con alguien but you just take that anger out on someone o dices mi esposa no cubre mis necesidades my wife doesn't cover my needs bueno tal vez tú eres el que no ha cubierto las necesidades emocionales de tu esposa en mucho tiempo maybe it's you who have not covered your wife's needs in a long time y estás sufriendo las consecuencias de ello and maybe you're suffering the consequences of that o tal vez piensas maybe you say estoy molesto con Dios porque permitió que esto pasara I am upset at God because He allowed for this to happen pero tal vez tú tomaste la decisión de ignorar la voz de Dios maybe you decided to ignore God's voice y estás enfrentando la consecuencia de tus propias decisiones and you're facing the consequence for your own decisions y culpas a Dios and you're blaming God en lugar de reconocer que todo sucede por tu culpa instead of recognizing that everything happened for because it's your fault y si ese eres tú if that's you entonces tienes que reconocer que ha sido tu culpa you need to be honest and say it's my fault para muchos de nosotros es nuestra ira lo que nos mete en problemas for many of us it's our anger who gets us into trouble deberíamos ser guiados por el Espíritu de Dios we should be led by the Spirit of God pero en lugar de eso instead of that somos guiados por nuestras emociones we're led by our emotions y nuestra emoción de ira our emotion of anger espero que haya hombres aquí que digan el día de hoy I hope that there's men here today that say I need help necesito ayuda necesito perdón I need forgiveness necesito consejería I need counseling necesito recuperarme necesito recuperación I need recovery espero que alguno de ustedes le diga a un hermano de la iglesia estoy batallando con esto podrías orar por mí I hope that you go to a brother in the church and say hey I'm struggling with this can you please pray for me espero que alguno de ustedes le diga a sus hijos hoy and I hope that some of you go to your children today and say no te he tratado bien últimamente I have not treated you right forgive me perdóname I want to be a better dad quiero ser un mejor padre y espero que alguno de ustedes le diga hoy a su esposa and I hope that some of you go to date to your wife and says he sacado mis frustraciones sobre ti perdóname I've taken out my frustrations on you and I am sorry quiero también retarte a decir esto I want to challenge you to say this no te he tratado con honor y con respeto I've not treated you with honor and respect please forgive me por favor perdóname y esto más and this quiero ser guiado por el espíritu en lugar de mis emociones I want to be spirit led instead of emotion driven y mujeres quiero retarles a lo siguiente and I want to challenge all the women to this cuando el varón venga contigo en humildad tristeza arrepentimiento y pidiendo perdón recibelo con gracia when the man comes with repentance with humility with sadness in their heart with sorrow asking for forgiveness receive him with grace receive him with grace recibelo con gracia y ayúdale orando para que sea el espíritu de Dios el que lo guíe and help him praying for the spirit to guide him pedir que es el espíritu santo que dirija la vida de un hombre requiere de mucho valor to decide that the the holy spirit to ask for the holy spirit to guide the life of a man requires courage requiere valor reconocer esto it requires courage to acknowledge this así que abrázalo embrace him levántalo lift him up muéstrale gracia show him grace así como Dios te ha mostrado gracia in the same way that God has shown you grace muestra gracia show him grace y la segunda lección in the second lesson that we can learn from Samson la segunda lección que podemos aprender de Samson es Samson fue víctima de su orgullo Samson felt victim to his pride cuántos de nosotros hemos sido víctimas de nuestro propio orgullo how many of us have been victims of our own pride Samson fue orgulloso Samson was filled with anger with pride te voy a decir algo I'm going to tell you something el orgullo es tonto pride is foolish Samson sale de allí para matar a mil hombres que son enemigos de Israel so Samson leaves there goes to kill a thousand men who are enemies of Israel jueces 15-15 judges 15-15 al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca la agarró y con ella mató a mil hombres finding a fresh jawbone of a donkey he grabbed it and struck down a thousand men escuchaste lo que dije con una quijada de burro mató a cuantos a mil hombres with a jawbone of a donkey he killed a thousand men that's extraordinary it was extraordinario sobre todo el poder que Dios le dio the power that God gave him ¿verdad? él lo hizo solito he did it by himself ¿y qué crees que él dijo? what do you think that he said? solito lo hice I did it by myself a thousand men con una quijada de burro with a jawbone mira es lo que dice el verso 16 verse 16 dice después de esta increíble victoria Sansón dijo con la quijada de un asno los he amontonado con una quijada de asno he matado a mil hombres with a donkey's jawbone I made a donkey of them with a donkey's jawbone I have killed a thousand men él se da todo el crédito he gives himself all the credit y se burla de los que derrotó and he mocks those who he defeated una actitud arrogante with an arrogant cuántas veces nosotros tomamos crédito por nuestras victorias how many times we take credit for our own victories pero culpamos a Dios por nuestras derrotas but we blame God for our defeats cuando fallamos decimos Señor ¿por qué permitiste esto? when we fail God why did you allow this? Sansón está diciendo Sansón is saying mírenme miren lo que yo he hecho look at me look at what I did nosotros decimos lo mismo we say the same thing miren mi auto look at my car mira mi casa grande look at my big house miren el trabajo que tengo look at the great job soy fuerte no, mira, toca I'm strong touch soy inteligente no, I'm very smart soy capaz de impresionarte I'm capable of impressing you ese es el orgullo that's pride y el orgullo nace escucha muy bien de nuestras inseguridades and pride is born out of our insecurities somos orgullosos cuando queremos probar algo we are prideful when we want to prove something queremos levantarnos a nosotros mismos we want to lift up our name cuando el orgullo es el que nos hace caer when pride is what makes us fall mira lo que dice la palabra de Dios al respecto en Santiago 4, 6 this is what the word of God says in James 4, 6 Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes God opposes the proud but show favor to the humble en otras palabras el apóstol Pablo nos está diciendo cuídate de ser orgulloso the apostle Paul is saying be careful not to be proud cuídate de no decir be careful to not say mírame a mí look at me look at what I've done mire lo que he hecho mire lo que he logrado look at what I've accomplished merezco su respeto I deserve your respect por otra parte on the other hand podríamos tener orgullo de nuestros logros we could have pride of our accomplishments pero hay otro aspecto más peligroso there's another aspect which is more dangerous no se trata del mire lo que he logrado it's not about look at what I've accomplished pero se trata de él but it's about I do not need help no necesito la ayuda de nadie yo lo dejo cuando quiera I I'll stop when I want no necesito ayuda con mi problema de adicción I don't need help with my addiction no necesito ayuda con mi matrimonio I don't need help with my marriage no necesito ayuda con mis finanzas I don't need help with my finances digo estoy bien estoy bien cuando en realidad yo sé que no estoy bien and I say I'm fine when I'm really not that good sabes cuando actuamos con orgullo cuando queremos ser el personaje principal de nuestra historia we act with pride pridefully when we want to be the main character of our story pero quiero decirte algo I want to tell you something Jesús Dios es el personaje principal de tu historia God Jesus is the main character in your story y cuando entendemos que Dios es el carácter el personaje principal when we understand that God is the main character dejamos de ser guiados por nuestras emociones we stop being emotion driven y comenzamos a ser guiados por el Espíritu de Dios and we start being spirit led si continuamente estás siendo guiado por tus emociones te quiero advertir puedes terminar como Samson if you're continually being emotion driven you're gonna end up like Samson con un potencial tremendo pero quien se autodestruyó repetidamente a man with tremendous potential who repeatedly self destructed pero cuando Dios es el personaje principal de tu historia but when God is the main character of your story tu dejas de vivir para la aprobación de otras personas you stop living for the approval of others y vives por la aprobación de Dios y eso lo cambia todo and that changes everything porque cuando vives para Dios because when you live for God Él suple tu necesidad He fulfills your need He meets your deepest needs lo que sea whatever it is y ese es nuestro día final this is the final idea si permites que tu necesidad más profunda te conduzca a Dios entonces Dios la va a suplir if you let your deepest need drive you to God then God will meet your deepest need yo no sé cuál sea tu necesidad I don't know what your need is today el día de hoy pero si tú dejas que esa necesidad del día de hoy te conduzca a Dios Él la va a suplir but if you let that need drive you to God He will fulfill He will meet your deepest need después de haber matado a mil hombres y después de su orgullo and after his pride after killing a thousand men ¿qué crees que pensó Sansón? what do you think that Samson thought? le entró el miedo he started to be fearful for his life dice todos los otros van a venir a encontrar mía everyone is going to come after me because of everything that I did y huye al desierto and he runs to the desert porque se sabía que sus enemigos iban a venir a buscarlo para matarlo because he knew that his enemies were going to come seek him to kill him y en ese desierto and in that desert yo no sé si tú estás en el desierto I don't know if you're at the desert pero es cuando Sansón reconoce su necesidad de Dios it's when he recognizes his need of God Jueces 15 18 al 20 Judges 15 18 through 20 como tenía mucha sed clamó al Señor tú tú le has dado a tu siervo esa gran victoria ¿acaso ahora voy a morir de sed? y a caer en manos de los incircuncisos Dios y Dios abrió la hondonada que hay en Lejí y de allí brotó agua cuando Sansón la bebió recobró sus fuerzas y se reanimó por eso al manantial que todavía hoy está en Lejí se le llamó Enacoré y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en tiempos de los filisteos because he was very thirsty he cried out to the Lord you have given your servant this great victory you los que no die of thirst and fall into the hands of the uncircumcised and then God opened up the hollow place in Lejí and water came out of it when Sansón drank his strength returned and he revived so the spring was called Enacoré and it's still there in Lejí Samson Samson let Israel for 20 years in the days of the philistines si dejas que tu necesidad más profunda te conduzca a Dios él la va a suplir if you let your biggest need drive you to God then God will meet your deepest need eso es lo que Dios hizo con Sansón that's exactly what he did with Samson te voy a pedir que te pongas de pie por favor I'm going to ask you to please stand up quiero decirte esto I want to tell you this si a partir de hoy and from now on te dejas guiar por el Espíritu de Dios you allow yourself to be spirit led vas a marcar una diferencia you'll make a difference vas a marcar una diferencia you'll make a difference serás un gran líder en tu hogar vivirás rectamente serás un hombre de integridad serás un hombre de Dios deja que tu mayor necesidad te conduzca a Dios y él la suplirá cierra tus ojos por favor close your eyes y este es un momento de honestidad this is a time of being honest honest with yourself ser honesto contigo mismo abre tu corazón con Dios open your heart to God ser honesto con Él be honest with Him y ora esto conmigo and pray this with me Señor Jesús Lord Jesus we want to be honest today queremos ser honestos el día de hoy y queremos confesar we want to confess que continuamente that continually we're driven by our anger and we're driven by our pride que somos guiados por nuestro enojo y somos guiados por nuestro orgullo and that's unhealthy for us eso no es sano para nosotros that's unhealthy for ourselves that's unhealthy for our marriages eso no es sano para nuestros matrimonios eso no es saludable para nuestros hijos that's unhealthy for our children eso no es saludable para nuestro futuro that's unhealthy for our future help us to be spirit led not emotion driven Señor hoy te pedimos que podamos ser guiados por tu Espíritu y no por nuestras emociones Señor te lo suplicamos Queremos ser como nuestro Salvador Jesús Él murió para que nosotros podamos vivir Y Padre hoy queremos crucificar nuestras emociones y todo aquello que nos aleja y separa de ti Y hoy Dios queremos crucificar esas emociones que no son bien Para que podamos ser guiados y dirigidos por tu Espíritu Este es el momento tal vez de reconocer Este es el momento para que te reconozcan De levantar tus manos delante de Dios Y decir Señor, Lord, yo he fallado muchas veces He sido guiado por mis emociones He sido guiado por mi orgullo He sido guiado por mi orgullo Padre, perdóname Si quieres levantar tu mano hazlo así como yo Just lift your hand right now and say God, este es el tiempo Pasa unos dos minutos Spend a couple of minutes Abriendo tu corazón al Señor Just open your heart to the Lord and say God, I felt He fallado tanto Señor He dejado que mi enojo Me haga hacer cosas que no quiero hacer My anger It's driving me to do things that I'm not supposed to do I don't want to do those things Mi orgullo Señor My pride Está lastimando a mi familia It's hurting my family It's hurting my wife It's damaging my relationship But my wife Está dañando mi relación con mi esposa Con mis hijos Con mis hijos Con mis hijos Con mis hijos Mi vida Mi futuro Mi vida 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 Señor No queremos ser como Sansón We do not want to be like Samson Tal vez por eso está Esta enseñanza en la escritura Maybe that's why There's this lesson in the scripture That if we're not careful De que si no somos cuidadosos That's what's going to end up happening Eso es lo que nos va a pasar Señor Dirige a cada hombre el día de hoy Con tu Espíritu Santo Father my prayer is that you Lead That you guide Every man in here With your Holy Spirit Te lo pido Señor We ask this In the beautiful name of Jesus En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Son